Hola comandante Hola a todos, bienvenidos a Long War 2 A la operación agujero nicho Bueno, espero que no sea un agujero sin salida para nosotros Porque bueno, fijaos, nos hemos podido infiltrar nada más que un 15% Y el enemigo está, dice aquí, que impenetrable Lo cual no suena nada bien Evacuación en 9 días Bueno, habíamos mandado una escuadra de 10 soldados sabiendo que esto iba a ser así Pero bueno, es la primera vez que hacemos una misión en impenetrable En Long War 2 y no sabemos lo que nos vamos a encontrar Bueno, sí sabemos, nos vamos a encontrar el puto infierno, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar, bueno, pues ver Cómo salimos de esta Venga, ¿quién dijo miedo? Hay que recuperar datos de un vehículo de Advent Y bueno, sospecho que el vehículo va a estar muy, 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 muy bien protegido Yo espero que se pueda hacer a distancia con el drone del explorador Vamos a ver Y bueno, trataremos de infiltrarnos todo lo posible Llegar lo más cerca del vehículo posible sin entablar combate Y luego, bueno, pues ya veremos Menas 1-5 Vale Vale Vale, pues es esa camioneta de ahí Que afortunadamente no está demasiado lejos de donde hemos empezado Aquí hay una especie de puesto de estos de Advent Y ya veo una torreta, a ver Oigo una torreta O sea que probablemente esté en alguna parte por aquí Acompañada de unos cuantos amigos seguramente Bueno, aquí acaba el mapa Aquí también acaba el mapa Esta es la esquina Bueno A ver Creo que lo que voy a intentar es infiltrarme por este lado ¿Vale? Por aquí Y luego por aquí Voy a intentar rodear todo este puesto de control Que seguramente tenga bastantes enemigos Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da el negocio Eh... ¿A quién mandamos primero? Vamos a ver Bueno, vamos a poner ahí a McEyhan A ver qué vamos viendo Y nos vamos a ir para allá Oh, vale Tienen cubiertos todos los ángulos estos mamones Eh... Vale, estoy por correr hacia esta zona Para luego después, desde ahí Planear una emboscada, chicos Creo que va a ser la idea A ver Vamos a pensarlo bien Voy a dejar ahí a Praida Tiro fijo Tiro fijo estaría bien colocarse en algún lado Desde el que pueda disparar Por ejemplo, ahí En completa Eh... Psycho Te vas a venir ¿A dónde te vas a venir, Psycho? Para que no que tengamos muchas opciones, ¿vale? Muchas coberturas Me quiero alejar lo más posible de esta zona También Para intentar no activar los enemigos que hay aquí Y sobre todo la torreta también Que ahora además las torretas Tienen vista de pelotón ¡Ojito, eh! ¡Ojito al parche! Yo no sé si a este moverle para acá Vamos en esta segunda línea Aunque si se mueven para acá Nos van a pillar seguro No sé yo cuál es el mejor lugar Para ponerse, chicos Vapuleador Te vamos a dejar ahí Psycho Te vas a venir Me muevo Vamos a poner ahí En esa segunda fila Ahí podría ser un sitio Bueno para Para Valeria Paquete Vas a venir ahí Trollano Y Vamos a ver Diego Varela 824 Ahí Y nos falta Smitty El gran Smitty Army of One Mira, este llega hasta aquí Fíjate Ahí estamos Y tú No necesitas darle para acá también Fijaos lo que os digo Venga Ahí nos quedamos, chicos Oh, 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 oh Vale, que vienen Que vienen Quedaos ahí Quedaos ahí, quietecitos Vale Hay sonido por aquí Pero de momento no vemos a nadie Vale, aquí ya nos han colocado No nos podemos mover de ahí, vale Solo estos Que sí podrían A ver Tú no puedes moverte porque te ven Pero ellos sí Diego, te puedes venir por aquí A flanquear Ahí, ricamente Me dirijo a la posición indicada Ahí Tú ahí Tú ahí Bueno, vamos a lanzarle la emboscada A la de allá Chicos Y tú Ahí la hemos dejado sin sitio Quizá ahí Ahí podría soltar disparo Fijaos Bueno, vamos a ver lo que tenemos Porque tenemos dos drones Dos drones Y cuatro soldados Bueno, escuadras de seis Amigos Vale, tú te vas a quedar en guardia Bueno Vapuleador Ya lo vimos en acción hace no mucho Tiene Esto Que es la La hostia, vale Si la primera El primer disparo de guardia entra Hay un 50% De que vuelva a disparar Y así sucesivamente Con lo cual Si enganchas una cadena De dos o tres disparos Puede ser brutal Le vamos a dejar en guardia Alicia no Tú En guardia también Vamos a abrir con granada De Godonguana, vale Que yo espero que sí Pillamos a todos Han quedado juntitos Lo cual es un Enorme detalle Tú te vas a quedar en guardia Valeria en guardia Tú En guardia Y tú te vas a quedar de reserva Con tu espada Junto con Smitty ¿Dónde está Smitty? Vale, tenemos ahí Vale, no nos queda nadie más Sí, nos quedas tú Venga Y ya abrimos La veda Y a ver qué pasa, chicos Empezamos la juerga Esto se va a poner Interesante Ahí hemos quitado armaduras Que viene muy bien Y a ver si hacemos Una buena escabechina Vamos Ahí va Apuleador Venga, a ver si dispara otra vez Otra vez Qué bestia Vamos Venga Otro Otro abajo Vamos, cargados a otro Ay, Valeria Ay Vale Otro abajo Han quedado dos, chicos Se va muy lejos Vale, han quedado dos Pero con nuestros Nuestros espaderos estos Podemos ir a por ellos Fijaos Un 69 nada más A ver tú Un 71 No es que sea Muy la hostia Cuidado Y no eran blindaje Vale, ¿y tú qué tienes? Tú solo tienes fantasma Bueno, estás oculto Le vamos a mantener oculto Si es posible, ¿vale? Ah, y tenemos a Alicia También Un momento Correr y disparar Alcanzadlos y derribadlos No hace falta repetirlo Espero que no haya más aquí No Hay un edificio muy rico Para subir a A nuestro francotirador De cara a cubrir esa zona ¿Vale? Vale Un 67 Vamos Alicia Vamos Alicia Venga ya Bueno, pues no queda más remedio Hay que darle caña No le mata Venga ya Bueno, estas cosas son las que ya Me revientan de todo ¿Vale? Ahí no le puedo poner No, no le voy a revelar No le voy a revelar a él ¿Vale? Me voy a dejar ahí Voy hacia ese lugar Oculto Y que sea lo que sea Fijaos Ahí está la torreta Vale, lo bueno es que no nos ve todavía Y yo a ella sí Bueno, creo que deberíamos ir llamando Al Sky Ranger Fíjate lo que te digo Lo que no sé es si hacerlo aquí Porque tendríamos que volver hasta aquí Después O si tenemos pensado mover hacia aquí Hacerlo ahora cuando nos desplacemos Hacia aquí En esta zona ¿Puede llamarle ella? No Bueno, vamos a ver qué pasa chicos Que se haya quedado este vivo Me jode mucho Nos puede Oh, venga ya ¿Y estos de dónde salen? Ah, chaval Venga, di que sí Encima ponte escudo Vale Bueno, pues aquí tenemos lío Porque esto nos están flanqueando Ya la hemos jodido Ya la hemos jodido ahí Hay que replegarse hacia aquí chicos Buah, es que fíjate lo que viene por ahí detrás Esto ya nos lo han puesto muy complicado Bueno, con la granada podría matar a este Vamos a poner aquí a Vale, voy A Alicia Bueno, podría matar, no Porque lleva el escudo Aquí Toma Vamos a ver lo que hacemos Le hemos quitado el escudo nada más Me muevo a la posición Vamos a mover hacia aquí Y asegurar la muerte Venga Mátalo Ahí está Tu escudo fuera colega Seis turnos Madre mía No sé yo si nos va a dar tiempo tanto Hay que desplazarse para acá Para que no nos flanqueen por este lado Vale El problema es que aquí Vale, aquí todavía no nos ve la torreta Pero me ve el mutón Bueno, vamos a mover primero A todo el mundo Podríamos gastar un misil A ver Y hacer limpieza aquí un poquito No, está muy lejos Ese ingeniero También hay que tener cuidado con él Porque suelta granadas Está como fuera de sitio Aquí mi primo Si estaba ahí dentro A ese mutón hay que matarlo Es el más peligroso ahora mismo Estoy por hacerle una demolición Vale Quitarle la cobertura Venga Para acribillar los balazos Oh ¿Qué te ha pasado colega? Vale Aquí Aquí no me ve la torreta tampoco todavía Con lo cual podemos ponernos ahí Trollano también Podría ponerse aquí Vamos a ponernos en cobertura Eh Tú Eh, tengo Protocolo de combate ¿Cuánto le hago? A ver De 4 a 5 Ostras Que me la puedo petar Me la puedo petar Entre esto y tiro fijo Me la peto Sería muy bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Allá voy De momento voy a ponerla ahí Tú te vas a venir Aquí Que estos si flanquean por ahí Ya nos pillan Nos pillan ahí Con el carrito del helado Tú estás oculto A ver como minimizamos aquí El tema Y no veo al mutón Mierda Bueno, cargarme la torreta ya Podría ser una muy buena Cosa Pero hay que eliminar a ese mutón En este turno Como sea Como sea Eh, que tengo aquí A este también Espérate Claro Pero ponernos aquí Es peligroso Bastante Vale Bueno, no sé muy bien Cómo hacerlo eso todavía Chicos No sé muy bien Cómo hacerlo Bueno, vamos a ver si Nos cargamos a este Tengo titulación de blindaje O sí Venga Vamos a por él Dos de daño Madre mía No le voy a matar No le voy a matar Es que no voy a gastar un misi todavía Me hace falta Me hace falta Vamos Madre mía Lo que aguanta el tipo Lo que aguanta Vale, vamos a ver Ah, y le tengo a este aquí No, este ya Este ya lanzado a la granada Vale, tú también has hecho Vale, vamos a usar Llego con ceradora Llegaría para cegarle Y así no me cuesta acción 58 Le voy a cegar, vale Vamos a usar el despliegue rápido Usamos la cegadora Que no nos cuesta acción Porque no vamos a poder Matarle este turno Vale, y ahora vamos a usar Una con este Vamos a acabar con este también ya Porque si no Al final la liamos Uno de daño No me lo puedo creer 40% 63% Bueno, tú lo que vas a hacer es Un protocolo de combate Ahí Y la vamos a rematar con Con el francotirador Un 80% Bueno, ni me voy a arriesgar Vale Quiero, a ver Que veo por ahí Bueno, la torreta No nos puede disparar todavía Vamos a matar a este Vamos a matar a este Porque la torreta De momento no nos llega todavía No es una amenaza inminente ¿Vale? Vamos Entre ceja y ceja Ahí está Vale, tú Te vas a quedar en guardia Y me quedas tú Que me gustaría dejarte Oculto, macho Todavía Vamos a traerle aquí atrás Y vamos a ver Que pasa Porque estamos aquí Encallados Se nos pasan los turnos Y no sé Si nos va a dar tiempo Vale Hay algún mutón Algún sectoide Por ahí Que está reanimando A la peña Muy mal me parece Bueno, estos se quedan ahí Tranquilitos Lo cual me parece bien No, no, no Ay, qué cabrón Me ha dado No llegas, ¿no? Vale, yo pensaba Que no llegaba Y sí que llegaba Bueno, a esta peña Hay que acabar con ella Ya, chicos Y voy a tirar Por la trocha Ya, directamente Si no, se nos pasan Los turnos Vale, uno menos Queda el soldado Tú vas a morir ya Vale, ¿por qué no estás viendo A la torreta? Vamos a ir a investigar Con él Por aquí Para ver Que nos encontramos Y a ver si podemos Mandar por aquí A Valeria Para intentar ir Pirateando eso ¿Vale? Voy a lanzar ya Voy a pedir ya El Sky Ranger ¿Vale? Aquí La idea es venirse aquí A pirarse Son nueve turnos Ojo Aquí Firebrand Solicitud de evacuación Confirmada Aguantad 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 A ver Nuestro amigo Vente para acá Ahí hay completa Voy a ponerle ahí oculto Vale, no vemos nada Hay que matar a ese bichejo ya A ver ¿Qué más hay por ahí? Vapuleador Un 68 Vale, creo que es lo suyo Ahí está Perfecto Me gustaría matar a la torreta ya, chicos Para eso hay que avanzar un poquito más Y A ver Te haré caso Ahora sí A ver, ¿la ves? No la veo Ahora Venga Acaba con ella Amenaza menos Perfecto ¿Qué te parece? Bueno, hay que llevar a Valeria Para acá Para que enfile eso En cuanto pueda ¿Vale? Lo cual Ese es un buen sitio Por el momento aquí Para que recargue No hay problema Vamos a hacerla recargar Cinco turnos Nos queda aquel Que vamos a ver Qué es lo que hace Vamos a quedar en guardia Voy a recargar Bien, guardia Tú No quiero avanzar más este turno, chicos Porque la vamos a liar A ver Vamos a cargarnoslo Para que no nos moleste Aguanta ¿Quién me queda? Vamos a ver Smitty Venga, mátalo Smitty A este me gustaría dejarlo en guardia Por si se mueve aquel De hecho lo voy a poner aquí adelante A ver ¿Quién me queda para intentar matar a? Bueno, las voy a dejar en guardia Ahora cuando avance Alguno disparará Wow, mierda Más Vale, ahí está el sectoide Bueno, pues sí que están impenetrables Estos mamones Vale, ahí les hemos dado Que no está mal Y este viene Oh, me va a dar Me va a dar Me va a dar Y me ha visto No, mierda Agáchate Venga ya Que panda de mamones La que me están liando aquí Como quien no quiere la cosa, chicos Bueno, hay que sacar los misiles Otra vez A pasear Granadas O algo Bueno, si explotas el coche Con un poco de suerte Podemos hacer ahí pupita Pues no Bueno, al sectoide hay que matarlo Como sea 48 O matarlo O cegarlo Anda, que dejar a este con uno de vida La madre que los parió A ver Joder Tenemos problemas 34 Bueno, pues ahora mismo Estoy bastante atascado No sé por dónde tirar Os lo digo Os lo digo así Ahora vamos a cargarnos a este mamón Y sin balas Estupendo Bueno, al sectoide hay que darle caña Si no Le hemos jodido Le podría aturdir Un 52 Bueno, esto puede ser una opción No le llego Si me entenera ese detrás Me está machacando Chicos Porque me tiene ahí flanqueado Me podría cegar en un momento dado No pilla a ese No pilla a ese Una contención de zona Si no me sigue poniéndome aquí Podría piratear Chicos Ahí La historia Fijaos lo que os digo Pero tengo que pensar Como cojones Me quitamos de en medio a ese Me voy a fortificar Y voy a intentar aturdir al sectoide Vamos a Tina Vamos a Tina A Tina A Tina A Tina Si Wow, menos mal Bueno, algo que no sale bien Todavía le puedo disparar Fijaos Aquí tenemos cegadora No quiero acercarme mucho más Porque seguro que al lado de la furgoneta Hay más enemigos Mínimo Esta es de humo No podemos ponernos aquí Porque está ese mamón Podríamos matar a esos dos Con las espadas Tú a este Y Smitty Al otro A ver Sí Pues lo voy a intentar Chicos Lo voy a intentar Venga Se acabaron las tontadas aquí Ahí uno Venga Vamos Fraida Y ahí otro Perfecto Pues ahora vamos a intentar Vamos a hacerle uno al apuntar Aquí al amigo Y ya está quitándolo de aquí ya Porque lo tenemos aquí en el culo pegado Y esto no puede ser Un 25 Ah claro Claro, claro Vale Vale, es igual Pero ahora me has dado un poquito más Tampoco es que tengamos Aquí Ahora mismo Mucho donde elegir Cegadora Y tú te vas a venir Para adelante A ver si puedes acercarte A la camioneta Tenemos ahí la zona de escape Ah, me quedas tú también Un 49 está muy bien Pero no le voy a matar Con un 49 Voy a lanzar la granada Venga Le ha hecho un crítico Que no es tan mal 28 Le voy a cegar Y contener de todo Le vamos a dejar ahí Quietecito Que ni se mueva Ha disparado con el dedo Ahí Muy bien Bueno Tres turnos Tres turnos Si queremos Y ese se va a despertar De aquí a nada Cuidado Cuidado Vamos a ver Desde ahí veremos algo Desde ahí veremos algo No sabemos Si tú lo dices Desde luego Ay Solo veo esta A ver que hay aquí Aumenta en 25 Durante 7 turnos Refuerzos Mira, no Ya tenemos bastante Como para que hagan refuerzos Ahora Bueno Pues desde aquí No parece que vea A estos No se puede abrir de lejos En serio Voy a tener que acercarme Tres turnos Vamos a ir a matar Al sectoide Con las espadas Directamente Desde aquí Le estoy viendo También Vamos a ir Tomando posiciones Por aquí A ver Vamos a ir moviéndonos Para acá Yo no se como vamos a hacerlo Pero hay que acercarse Ya a esta zona Estamos muy lejos Tú te vas a venir aquí Antes de avanzar más Y descubrir más enemigos Que seguramente los hay Porque estos son así Sangre fría Afirmativo Vente ahí Eh, Troyano Troyano tiene misil todavía Ojito, eh Ahí Allá voy Tú ahí Evapuleador Ahí Vale, ¿qué hago? Intento cargármelo ahora Si hay enemigos aquí Los vamos a despertar Y este turno No es buena idea Despertar a nadie Entonces Ok No sé si hacerlo Hacerlo a tiros A ver si me lo cargo Ya estoy Tú nada No podría disparar Tú también Venga, vamos a darle caña Un 57 está bien Para lo que estamos acostumbrados Nada mal Venga Ahí está Y ahora tú No nada Así que un 30 no va a valer de mucho Vamos a quedarnos en guardia Guardia Afirmativo Cubriendo ¿Ha vuelto? Ha vuelto Oh, venga ya Más enemigos, chicos Madre mía Bueno, le hemos dejado a esa víbora bastante tocada Lo cual está muy bien Va a ver que acercarse La hemos aturdido Dale Mira, no está mal Que mamón Vale Esto hay que acercarse para abrirlo O sea, no hay otra Y nos quedan dos turnos Lo cual quiere decir que muy mal Muy mal Lo reventaríamos con un misil A ver ¿Quién tenía misil? Me queda un misil Eso lo sé Pero no sé quién lo tiene Trollano Reventaríamos la furgoneta Si hacemos esto Y nos dejaría a la vista el tema Lo intento Si no, no vamos a llegar O sea que Vale, ahí está Ahí está Dime que puedes piratearlo No puedes Desde ahí Desde ahí, sí Desde ahí podrías Y ya replegarnos aquí Y aguantar los seis turnos Esa es la idea, chicos A ver Desde ahí podrías No Joder Se está poniendo esto de chunga Hay una víbora ahí Esa ha muerto Hay otra ahí Y el sectoide Bueno, hay que hacerlo Hay que hacerlo O sea, a eso hemos venido Bueno, y vamos a tener que aguantar Seis turnos todavía Ojo Vale El problema es que Ahora hemos dejado ahí a Valeria Bastante desprotegida A ver si le podemos lanzar humo o algo Para la próxima región Vale, venga Perfecto Bueno, pues primer paso conseguido Ahora tenemos que sobrevivir Y largarnos Podemos irnos Un 54 Pues como que me gusta Fíjate Y así no gasto En nadie más Vamos a hacerle un apuntado rápido Y a ver si atinas Que llevas una racha muy mala Tiro fijo Con lo bien Que nos tenías acostumbrados Vamos Vale Vale Vale, ahora nos quedan dos bichas Podríamos ir a por ellas Pero es que yo no sé Si hay más enemigos por ahí atrás Porque esto está plagadito Lo cual no nos conviene para nada Tenemos que Replegarnos aquí ahora, ¿vale? Cegadora Un 0% Ahora vamos a intentar tirar humo por aquí A ver quién tiene humo Humo Vale, pues humo aquí, chicos Ahí está Y vamos a replegarnos un poquito Y a dejar que vayan viniendo Ahora hay que aguantar aquí Así que tú para acá Y nos vamos quedando en guardia, ¿vale? Tú vas a recargar Y en guardia Psycho Y a ti que te han dado duro también Tú de momento aquí Tú ahí en completa estás bien En guardia te vas a quedar Eh, sangre fría Y este Convendría dejarle en guardia también A ver ¿Dónde le pongo yo ahora? Abaculeador Tú podrías subir aquí Y soltar Cegadora Que no estaría nada mal Oye, un 56 Me mola Oh, mierda No ha sido buena idea No llegamos Bueno, en guardia Vamos a ver qué hacen Ah, la chaval Bueno, pues Cinco turnos Tenemos que aguantar a esta gente Guardia fuego de cobertura ¿Otra vez? Oh, el humo Nos está salvando el culo ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, Valeria No me jodas Qué cabrona Qué cabrona Eso ya me ha matado, chicos Eso me ha jodido del todo Ya hay que ir a saco A saco Smitty Army of One Se va a sacrificar Por ella Hay que liberarla No podemos dejarla ahí Quita, bicha Arquerosa Vale ¿Qué ocurre? Le tenemos a un tío ahí En guardia Lo de soltar ahí una bomba Sería la hostia Es este, ¿no? Venga No me falles Tengo reflejo relámpago Puedo Venirme aquí Y quitar la Quitar el Quitar esa guardia, ¿sabes? Casi mejor aquí Que estoy en completa Pero no No me van a ver Como para quitar la guardia A no ser Y haga así Y así ¿Vale? Si voy por ahí Sí que este me ve Y me va a disparar Que es la idea, ¿vale? Eso es Así quitamos la guardia Y no va a disparar a Valeria Cuando la saquemos de ahí Y podemos reventar a alguien A ver Pues intentar por lo menos Reventar a esta Que bueno, reventar no ha sido la palabra Propiamente dicha Vale, ojos negros Vente para acá cagando leches Es que no llega No llega Llega otra vez aquí nada más A la cobertura de antes Ahí Es inmune al veneno Vale, tú deberías tirar allí A ver hasta dónde llegó Una cegadora A toda esa peña Sería la leche, chicos Vamos a poner aquí A McEihan A ver si llega A ver si llega Para intentar salvar a este No, solo llego a estos Bueno, algo es algo Praida Desde aquí Otra cegadora Llego a estos tres Ese ya está Bueno, a este La vamos a cegar dos veces A ver si podemos sacar De ahí a Smitty Aunque envenenado Pero bueno Y desde aquí Ah, y si no tengo granadas Bueno, nos podemos quedar En guardia Para que se mueva Vale Eh, Troyano Troyano Tiene granadas Está en completa Un 58 No está mal Vamos a ver si bajamos Ese dron Vale Y tú tienes que venirte Para acá, tío Le vamos a dejar en guardia Para si se acerca al dron A ver si se lo carga Con un poquito de suerte Vale Vale, y me falta vapuleador Que sí que habría que dejarle Por aquí Conteniendo de zona Por ahí De momento Hasta que podamos Replegarnos O me puedo cargar al dron No es que solo veo Sí Vamos a ver si lo mata Joder Vale, hemos tardado mucho En tirar En llamar al skyranger Si nos quedas en menos turnos Oh, un zen Oh, chaval ¿Dónde han caído? Ah Nos han caído encima Bueno, estábamos Estábamos medio preparados Pero solo medio Madre mía Va por ella, eh Falla Wow Vamos, Smitty Aguanta Aguanta, Smitty Esto es el que me va a joder Oh Cinco turnos Cinco turnos Nos disparan Nos disparan mucho Hasta cegados nos dan, tío Es que es la acojonante McEihan está envenenado McEihan está envenenado Bueno, ahí estamos bien protegidos No puedo moverme Madre mía, chicos Vale McEihan Eddie Westmitty va a morir matando Toma, para que vengas a por más Vale, ¿qué hacemos aquí? Madre mía Fijaos el bicharraco que tenemos aquí Otro aquí Bueno, nuestra prioridad ahora es acabar con estos de la retaguardia Eso está clarísimo Tú podrías darle caña al dron Tenemos un protocolo de combate Que podría estar muy bien contra este Pero es que no tengo dónde ponerme, macho Hay que matar a ese y a aquel, como sea ¿Vale? Con lo cual, esta protección nos tiene que valer Allá voy Hostia, si hay otro ahí Bueno, eso tiene que ir a por este, seguro Vale Hay que acabar con estos como sea este turno, chicos Un 63 Vale, estos de aquí tienen que venirse Para acá Puedo ir a por este Vamos a ver Este tiene 4 de vida Solo me conviene más a por aquel Que si le doy le voy a matar seguro, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? Ahí 67% Bueno, reza para que le dé Mátalo, Praida Mátalo Joder, menos mal Eso es Vale Vale A este le vamos a matar a cuchillo A la orden ¿Qué quiere decir eso? Pues que A bocajarro Toma Bueno, estamos ahí Tiro fijo Lo vas a matar, tío Por favor Sí Bueno, estamos sobreviviendo, chicos Estamos sobreviviendo Muy a duras penas 4 turnos nos quedan, eh Cuidadito 4 turnos Vamos a recular aquí 29 y un 22 ¿Pero qué es esto? Bueno, hay que tirar para atrás Hay que tirar para atrás Porque si no nos van a destrozar Ese drone Hay que intentar matarlo Pero por aquí no le veo Está muy lejos todavía Con lo cual Este turno lo puedo dejarle ahí Tú sí que tienes que venir para atrás, tío Qué pena que no llegue ahí Para recargar el arma Tiene uno de vida Madre mía Paquete 2 Paquete 2 de vida Vamos a ver si nos cargamos a este Venga Menos mal Y troyano La pena es que el lanzallamas este Llega muy poco Troyano se va a quedar en guardia Y tú en guardia Y cuidado que vienen Cuidadito que vienen Ahí está Smitty Aguantando Envenenado Vamos, aguanta Aguanta Smitty Oh, con tensión Pero mientras están con él No vienen para acá Esa es otra, ¿eh? Oh Ahí Smitty Madre mía lo que está aguantando ese hombre Joder Gua, chaval Dale Ahí Está envenenado, tío Qué hago contigo, macho No te salvas ni de coña Le voy a reguardar, ¿vale? Tres turnos Tres turnos para la salvación Vale, voy a volver a apuntar a este Que es el único que ve él A ver si le podemos dar más puntería Buah, esto es sin cuartel Esto es una batalla sin cuartel Madre mía Madre mía A ver Venga, a ver si tenemos suerte Y le endiñas Vamos, vapuleador Ahí está A dormir Vale Tú recargas Una de vida Te queda Vamos a ir para atrás Vale Ahí está la salvación Todos los que están por aquí Ya llegan corriendo hasta allí A ver Si hay que irse Llegan O sea que hay que aguantar aquí Como sea El problema es él Empieza la fiesta Vale Ella es Ah, digo ¿Qué coño he hecho? Vale Le he dado a la torre Y se ha ido directamente Fijaos Vamos a quitar a Toyano de ahí Porque está muy cerquita Están lejos Aquí no me están viendo ¿Vale? Ni aquí tampoco No, voy a recargar Este turno no me ven Se están centrando allí A lo mejor Smithy nos salva el culo ¿Vale? Porque están yendo por él Le damos a en guardia Traida Traida ahí Y en guardia Todo cubierto Todo en guardia Paquete Tú te vas a quedar En guardia Nos vamos a recargar Y en guardia Psycho está muy Alante Demasiado Vamos a echarla para atrás No hace falta que esté ahí Bueno, si alguno se acerca Podemos soltar Zambombazo La vamos a Fortificar Fortificar Y en guardia Fortificar Recargar Y aguantando la posición Vamos a ver Smithy Si sale de esta Que ya está aguantando demasiado El pobre Tú recargas Ahí, ahí Pared el tiempo Dejadme a mi Smithy Viene, viene Mira, mira, mira Toma Ahí está Bueno, creo que vamos a perder a Smithy Chicos Más que nada Por el veneno Bueno, eso era Sacarle de ahí Vamos a correr Todo lo que podamos ¿A dónde? Pues Aquí La putada es que está Envenenado ¿Podré curarle? Valeria ¿Podrás curarle? Vale, si le espero aquí Le espero por aquí En el siguiente turno Le podría curar ¿A dónde podríamos hacerlo? ¿Hasta dónde podrá llegar El siguiente turno? No lo sabemos Tú te vas a quedar En guardia Protegiendo la retirada Recargas Y a todo el que asome A todo el que asome Espero que te lo cargues Vaculeador Vale, este mamón de aquí Tiene que morir Y hay más gente Vale, el problema es que Aquí no me gustaría ponerme ¿Vale? No me gustaría ponerme Porque allá hay más peña ¿Cómo mato a este tío? ¿Desde ahí? Te haré caso Hola Vale Es sangre fría Está por aquí Le voy a dejar aquí en guardia Cubriendo Para cuando vengan aquellos ¿Vale? Vamos a intentar cubrir Porque esto ya lo hemos despejado Cubrir la huida de McEyhan Tú te vas a quedar en guardia A ver, ¿Llegas corriendo A la zona de escape? Sí Con lo cual ese es un buen sitio Me gustaría cubrir Me gustaría cubrir Por si viene algún otro por aquí Voy a cubrir esta zona ¿Vale? Ahí, en completa Vale Tengo que quitarle el veneno a aquel Si no queremos que muera ¿Cómo hacemos eso? Va a perder otra de vida Y en el siguiente turno Podría curarle aquí Eso yo no sé Hasta dónde van a llegar Me voy a quedar aquí A ver Me voy a quedar ahí en guardia Esperando para curarle ¿Vale? Paquete Avanzas Y en guardia Y tú Allá voy Ahí En guardia Y tú estás viendo a uno A lo mejor te puedo dar matarile Venga, por Dios Mátalo Vamos Vamos, vamos Ernie Vamos Ernie Vamos Ernie Oh, sí Vale, la víbora Era de los que más peligro tenían Bueno, vamos a ver si conseguimos salvar a Smitty Operación Salvar a Smitty Pray for Smitty Ay, que le da Ay, que le da Oh Smitty Que cabrón Habíamos montado el operativo para salvar a Smitty Pero No ha sido posible No ha sido posible amigos Smitty Kramer El ejército de uno Ha muerto Ha muerto Salvando A ojos negros De las garras De una Serpiente Y Bueno Liberando a su compañera Y el botín Mierda Nos lo han matado Ya estábamos casi Habíamos llegado muy lejos Chicos Habíamos llegado muy lejos Vale, hay que traer a la gente para acá Casi lo había conseguido Smitty Smitty Kramer Te recordaremos Sangre fría Bueno, han hecho todos un papelón Todos heridos Todos tocados Hemos sufrido Hemos sufrido mucho Ojos negros Vente para acá Paquete Trollano Llegas Sí Me ha quedado en guardia Por si viene aquel Que todavía viene alguno Verás Míralo Dale Ahí Ni de cerca No quieren No quieren soltar su presa Siguen viniendo Time to go Vamos a ver Donde estamos No llegamos todavía Cuidado Cuidado que todavía No llegamos Chicos Estos mamones Vienen a por nosotros Vamos a aguantar otro turno más Porque van a venir A por nosotros Ya Voy a intentar Un disparo de fortuna Vamos Un roce suficiente Para Por si se arriman más Y le soltamos un disparo de reacción Matarlo Vale Este pobre Está con uno de vida Vamos a ponerle ahí Claro que sí Y ponte ahí A ello voy A ello voy Bueno Ojos negros La vamos a sacar ya ¿Vale? Desde luego Que lleva el depósito de datos Lleva todo Eh Vamos a curar a este ¿Qué coño? Vamos Vuelve al combate Bueno Hemos perdido a Smithy Amigos Qué gran hombre Qué gran soldado Cuántas alegrías nos dio Y casi lo consigue Casi lo consigue Pero ya no debería venir Para atrás ya Que no nos vean Que no nos vean Y tú A ver Me gustaría dejar Me gustaría dejar Avapulador en guardia Fíjate lo que te digo Tú has disparado Tú vas a venir aquí Y voy a dejar Avapulador con el Metafuscón este Aquí en guardia Para darle caña Venga Valeria Lárgate Sacamos los datos Y tú en guardia Tú lágrate también Venga Venga Un turno más chicos Matadlos Ahí está Sabía que Sabía que Vendríais Malditos Bueno y más refuerzos Nos largamos chicos Ahora sí Vamos, vamos, vamos Bueno, pues amigos Hemos perdido A Smitty Dio su vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, estamos todos Wow Todos los agentes de XCOM Que han sobrevivido Están a salvo Por los Por los pelos Por los pelos Por los pelos Casi le saco Casi le saco Casi le saco Si no llega a acertar Ese disparo el artillero Tenía el plan ya preparado Para curarle Y sacarle de aquí Qué rabia chicos Qué rabia A punto hemos estado De sacar a todos con vida Una misión complicada Estaba el enemigo Fortificado Ojito al parche Pero lo hemos conseguido Nos llevamos los datos En su cara Smith hizo el sacrificio Para que Valeria Pudiese escapar Liberándola de esa serpiente Y con ella El botín Los datos El objetivo de la misión Esto es Longward 2 amigos A quemarropa Randall Smith y Grammer Cabo primero Será sonrado En la memoria Del Avenger Bueno Poquitos ascensos hoy Por lo que veo Ya va costando más Va costando más ascender Ahí va Praida Movimiento fantasmal Discreción o despiadado Más 15 de crítico Y más 2 de daño Ya sabéis que los ninjas Me gusta usarlos Para ir haciendo ahí Eliminaciones quirúrgicas A espada Para hacer infiltraciones Ir por esta rama Sería lo suyo ¿Vale? Muy reducidos en las misiones Tiempos de infiltración Muy reducidos en las misiones Disparo en cadena Coste de tus acciones A ver Puedes volver a ocultarte Alcance de detección Le llevamos por saboteador A Praida Por si necesitamos Infiltraciones de estas Ahí en plan Venga Va a ser Saboteador Vamos a probar Todas las clases Con todo lo que podamos Bueno Aquí 3 Smith y Kramer Vale Zang Todos ha cubierto Mayores explosiones Ahí está Paquete Paquete Godonguana Reducen su resistencia Al pirateo Esto tiene sentido Habiendo cogido eso ¿Vale? Porque tienes más granadas Centro de masas Núcleos potenciados Y Soldado Varela 824 Muy bien Disparo en marcha Un disparo muy certero Nada Eso no mola Cercano y personal Más 30 De crítico Contra objetivos adyacentes Esto es para Matar con la Con la recortada Está muy bien Y fuego de cobertura Esto para activar El fuego de cobertura También contra disparos Le voy a poner esto Bueno Núcleo del erio Reacción inmediata Culata y autocargador Pues estamos en casa Chicos Y hemos perdido Hemos perdido A Smithy Amigos Vamos a Rendirle El homenaje Que se merece Randall Smithy Kramer Cabo primero Cayó En la operación Agujero nicho Ataques sobrevividos 16 No Cayó Es con Y Cayó Salvando A su compañera De armas Las garras Conzoñosas De la serpiente Y con ella Objetivo De la misión No podríamos haberlo Hecho Sin ti Ejército De uno Bueno Randall Smithy Kramer Honores Para ti Bueno Y aquí estamos Chicos Lo hemos conseguido Una misión Difícil Una misión Complicada En la que Hemos luchado Hemos sangrado Hemos sufrido Y hemos triunfado Pero a que precio Bueno A un día De las armas Las avanzadas Pero sin pasta Para construirlas Campo de pruebas A un día Y vamos a ver Que más tenemos Por ahí Entrega de suministros Disponibles Y reclutas Oh Reclutas A ver Vale Estábamos acabando Esto Y los reclutas Expiran En ocho días Vale Pues vamos a acabar Aquí Bueno Ahí tenemos las armas Cañón láser Rayo de dispersión Lanza láser Se ha añadido El prototipo Al inventario O sea que tenemos Uno ¿No? Lanza láser Es la arma De francotirador Rayo de dispersión La de recortada Y que me falta No lo sé Discrifrado de datos Mi equipo dice Aseguraron de recuperar La gran cantidad de datos Amacelada en su interior Seis días Reciclar Reciclar Desmontar Autopsia 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 Me faltan datos Para hacer todo esto Que es ya Lo que necesitamos Aquí suministros Robótica Faltan drones No tengo que vender más drones Chicos Acordaos Eh Pues que hacemos A por qué vamos A ver 14 50 cristales Armas magnéticas Mayor comprensión De sus sistemas De dispersión De proyectiles magnéticos Esto ya Procumitimos Armas de fuego Magnéticas Además de avanzar En el conocimiento Del armamento Gauss Bueno con esto Conseguimos Bajar los tiempos De investigación Yo creo Las acciones De investigación Futura Serán más eficientes Podemos repetir Este proyecto Varias veces Hombre esto puede ser útil Pero Como nos quedamos Estancados Tenemos que hacer La radio ya Para poder expandirnos Y no tenemos Datos Chicos 45 de datos Hay que hacer esto ya En cuanto podamos Autopsia El lancero Pues no sé Con qué meterme Si es que no tenemos Nada A ver Estos son 16 días El mutón Nos va a dar Granadas de plasma Vamos a darle Al mutón Ahora que no tenemos Nada más importante Que hacer Vamos a aprovechar Siento gran admiración Siento gran admiración Por el valor Y la tenacidad Mostrados por nuestros soldados En combate Se enfrentan A un enemigo Bien armado Y adiestrado Pero su lealtad A la causa Jamás flaquea Empezaré En cuanto me lo ordene Comandante Cañón 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 láser 25 de suministros Lanza láser 25 Versión 25 Bueno Necesitamos mucha pasta No haber estado Jamás en un centro urbano Nunca he probado Esas hamburguesas De las que Vamos a acabar aquí Escombros Genial Y no podemos construir Nada Las comunicaciones Es lo siguiente Es que nos falta energía Tenemos que construir Un relé Y nos falta pasta Vale Pues Está vacío Podemos empezar A excavar aquí Hay una bobina expuesta Tenemos Gremlin Ahí a excavar Te estás acabando ahí Te estás acabando ahí No tenemos a nadie más Libre Vale Bueno Ya tenemos pasta Para Para algo más No De momento no Bueno Vamos a seguir Chicos Vamos a coger Esos reclutas Estos suministros Y tenemos El conector craneal Madre mía Todo de golpe Vale Ya vamos teniendo Más pasta Hay que coger Los reclutas Vale Pero vamos a ver Primero El tema Del conector craneal Habrá que construirlo ¿Qué puedo hacer por usted Comandante? Pues ya lo tenemos Podemos construir Más armas Eh Ojo Necesitamos más fusiles Láser Eh Cañón Láser Tenemos uno Pero lanza Y raid dispersión No Una lanza Láser Quiero Pistola Aquí tengo la sensación De que es que nunca Tenemos dinero O sea Se gana mucha menos Pasta que en el juego Normal O sea Es mucho más complicado Conseguir dinero Rayo de dispersión Para los Eh Habría que construir Tres de cada Por lo menos Madre mía Bueno vamos a esperar A que tengamos una misión Y ya veremos a ver Que hacemos Vale Tenemos el campo de pruebas También ya Preparado Aquí vamos a poner otro Chaleco ambiental Placas de aleación O sea Más protección Necesitamos más protección Una mejora de puntos de salud E inmunidad al fuego Al ácido y al veneno Bueno Deberíamos llevar Chalecos de estos también 25 suministros Y 5 aleaciones Esto Esta mejora De las placas cerámicas Debería proporcionar Protección ablativa Adicional Para nuestros soldados Bueno Los dos son importantes Vamos a empezar Con este momento Suena bien comandante Le avisaré En cuanto el proyecto Este listo Para su despliegue Y Vamos a coger Esos reclutas Le falta un día A esto O sea Que vamos a tener Ingenieros libres Enseguida Ya tardaba En saltar misión Ya tardaba Piratear ordenador Escondido De la resistencia 29 datos 3 días Chicos Esta gente está loca 3 días Adiós Pero esto Esto que es Ahora hemos reclutado Hay un montón de gente Y se nos olvida mirar Y fijaos Fijaos como estamos Vamos a ponernos en datos 3 de suministros Otro de suministros Venga 3 en ocultación Esto hay que echar un ojo De vez en cuando Porque lo vas dejando Y no te das cuenta 2 en ocultación Un montón de datos Vale Y el que está hecho una mierda Es este Seguimos con 4 tíos Estamos intentando reclutar Pero no hay manera Esa misión Vamos a pasar Vale Vale Chen es pistolero Hay que ponerle Una pistola Que no se nos olvide Habilidades del CGA Pistolero Esto significa que Aquí hay un enemigo Que se mueva o ataque Vamos a ponerle Una pistola Antes de que se nos olvide Ahí está Venga Seguimos con los reclutas Magnus bola 8 Ya tiene Dales caña Ya es Comando Perfecto Bienvenido Vale Vale pues vamos a Vamos a poner a más soldados A entrenar Teníamos más reclutas Por ahí Fijaos Ella está entrenando Tenemos a 3 Frederick está con heridas No te digo nada Bueno ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido un ninja Un ninja muy preciado A ver que tenemos 4 artilleros 4 asaltos Un porrón de comandos Pero un porrón Especialistas Nos haría falta otro Granaderos tenemos Ninjas 5 Pero nos haría falta otro Técnicos 4 Tirador 3 Tirador tenemos muy poquitos Otro tirador nos vendría muy bien también Vamos a hacer otro ninja Un ninja Y otro especialista Tenemos otro ninja de camino Bueno pues por aquí Ariana Conti Que no puede ser otra cosa Que especialista Como me han dado la tradición Doc Conti ha vuelto amigos Ahí está Tenemos a Christopher ahí Entrenando Vale Y habilidades del CGA Creo que tenemos también Para entrenar Un momento Ahí Vamos a ponerle habilidades a alguien Tenemos un montón de soldados Para cualquier misión Con lo cual no hay problema Motosierra Creación enemiga No solo con el movimiento Fuego de cobertura A ver motosierra Porque Yo no sé si eso lo tiene ya O no vale Hay que ver Que habilidades tiene Primero A ver Lluvia de balas Y demolición Vale pues si Vamos a ponerle A entrenar Fuego de cobertura Venga Ahí Cuatro días Bueno Cuantas más habilidades Tengan los soldados Ya veis que nos sacan De apuros Vale Esa está Un 19 Maquinaria alienígena Y pasta Para aquí Construir un relé De energía Como sea En uno de estos dos sitios De momento Solo podemos construir El relé ¿Dónde lo ponemos? Ahí Claro Eso nos va a dejar Sin un pavo Ya Sin nada De pasta Nos hace falta El relé Ahora Nos hace falta Si queremos Construir Las comunicaciones Chicos Sí Hay que construirlo Construcción de relé De energía Iniciada Vale Ahí está el Gremlin Seis días Nada más Muy bien Y aquí Tenemos que tener Libre A alguien Aunque podríamos También empezar A abrir Por aquí Excavación Fíjate lo que te digo No nos hace falta Correr tanto Ahí Hay bobina Y pondremos Y pondremos otro De energía Para dar potencia A todo A la base Prácticamente Aquí aleaciones De 52 suministros Y aquí 80 de suministros Venga Pues vamos a excavar Ahí también Vamos a ir limpiando Y bueno Otra vez sin dinero Otra vez sin blanca Amigos Vamos a ver Vamos a ver Esos nuevos reclutas Carne fresca Cory Mason Y Felix Koenig Oh Cory Mason Nuestro nuevo francotirador Demonio Mason Ha llegado Amigos Un mito Una leyenda A ver Ahí está Demonio Mason Y le han puesto Una Paupérrima 56 de puntería Vaya mierda Para francotirador No vales Demonio Mason Estoy por Cambiarle De Por cambiarle De De profesión Esta vez Para que cambie Un poquito Bueno Ya lo pensaremos Vamos a seguir Amigos Fuerza 3 Ahí Fuerza 1 Y Fuerza 5 Madre mía Poniendo rumbo Al sector 15 Oeste de Asia Nueva misión Un día 17 horas Sois unos cachondos Seno Acaba Su Su Entrenamiento Ya es capitán El tío Vamos a poner A entrenar A otro A ver A quien tenemos A Pai Vamos a poner A Pai Doctora a todos Los que estén Dentro de la distancia De mando 4 puntos De resistencia Al daño Traga plomo Explosivos Hasta el final Del turno Contra ataques Explosivos No mola mucho Si fuese Contra todos Los ataques Si Vamos a ponerle Traga plomo Que se nos haga Un oficial De provecho Con esto De descubrir La pista Lo tenemos Desde el principio Y no somos Capaces De descubrir Una mierda Yo no sé Bueno Y ya hay que Usar el conector Contra un oficial De advent Ojito En cuanto podamos Vale En Asia En Asia oriental Hemos reclutado A alguien Eso quiere decir Que tenemos A uno nuevo Hola Ignatyev Vamos a ponerte A datos Evento oscuro Las fuerzas alienígenas Despegan unidades De combate Más fuertes Con un punto De salud adicional Venga ya Lo que nos faltaba Ya Lo que si me he dado cuenta Es que no sale El proyecto avatar Chicos Aquí no hay nada Del proyecto avatar No hay noticias Todavía Otro De detectar Actividades alienígenas Buah Pues estamos apañados Bueno Esos eventos oscuros Nos van a fastidiar Nos van a fastidiar Chicos Nos van a fastidiar Mucho A ver A ver A ver a quien ponemos Por aquí Félix Koenig Frederic Gunderson Rioma Echizen Tenemos al bueno De Rioma A ver Vamos a ver Tus capacidades Rioma 65 4 de vida 15 de movimiento Bueno Demonio Mason 17 de movimiento Demonio Mason Tiene madera Para ser un asalto O un ninja Estoy por hacerle ninja En esta misión Fijaos En este gameplay 7 de vida El sueco Rioma Necesitamos también Algún Técnico Tenemos pocos ¿Te hacemos técnico? Venga Vamos a hacerle técnico A Rioma Ahí lo tenemos Venga Técnico Con sus misiles Ahí va Motosierra Paint Ya tiene fuego De cobertura Perfecto A ver Podemos pasarle otra Puntería Área de efecto Nada Esto no me gusta Sheriff Habilidades del CGA Asesino Mientras permaneces Oculto Ganas una publicación De más 50 Más 50 Cara a cara Sheriff es granadero Esto es aleatorio Está en una menor elevación Esto puede estar chulo Seguimos Y ya está Eso en 100% Creo que va a ser Lo próximo Que vamos a hacer Amigos Chaleco ambiental Podemos hacer Que nuestros soldados Sean totalmente resistentes A los peligros Del entorno Como el fuego Lácido Y el veneno Tenemos una unidad Bueno hay que construirlas También Tres días Pero esto que es Neutralizar objetivo Llamar la atención De Advent Nos han informado De que un importante Oficial humano De la administración Advent Quedará relativamente Desprotegido Durante un breve Periodo de tiempo En un futuro cercano Podemos acabar con él Pero Advent tomará nota Joder Poniendo rumbo Al sector 1 Ártico Bueno hay que Hacer alguna misión Ya chicos No puedo dejar Pasarlo todo ¿Vale? Porque si no Entonces Inflictación base 5 días Hay que eliminar A un objetivo De Advent Para eliminar De lejos Nada mejor Que un Francotirador Fijaos Y ya con uno Un ninja ¿Qué más Podríamos meter? Y ahí ya No estamos Ya Rozando La tragedia Ya nos hemos pasado Un pelín Muy leve Vale Chen es pistolero Lleva tormenta De espadas Maestro de la espada Sigiloso Y despiadado Podría infiltrarse Hasta localizar El objetivo Intentar matarlo De lejos Y largarnos Lleva trazadoras Tendríamos que haberle Construido Un rifle De láser Chicos Lo intentamos Con esta escuadra Vamos a ver Si le podemos Poner un silenciador A alguien Ahí Para que cueste Menos Ahí está Y Fijaos Ya hemos bajado El tiempo Si le ponemos Otro silenciador A él Aparte De Un subfusil Láser Ahí está Y le vamos a poner Sale con ambiental Salud 3 Movilidad menos 1 Sale con nanoscamas Salud 3 Movilidad menos 1 Vale Es lo mismo Pero Le hace inmune Al ácido Al veneno Y al fuego Vale Es lo mismo Otro silenciador para ti A ti te vamos a poner El autocargador Y yo no sé si intentar Construir un fusil láser para este Ah, tú tienes cañón Un momento, un momento Si hay uno ya Vale, hay que quitarle esas mejoras Eso es Le ponemos el nuevo Esto me gusta más Silenciador avanzado Da puntería también Ahí está Autocargador Y culata avanzada Este no te vale Vale Intentamos el rifle A ver, ¿de dónde podemos sacar pasta? No sé, a lo mejor tengo Espérate, espérate, espérate A lo mejor tengo Creo que tengo Creo que tengo Sí señor Ahí está Ojalá tuviéramos un simulador Para que Bradford Eh... Es esta, ¿no? Sí Vale, pues Teníamos a Vapuleador Teníamos a Shen Y teníamos a Tirofijo Estoy por mandarlos Solo a ellos Fíjate lo que te digo Hacer una infiltración Acercarme al objetivo Oculto Y el de lejos Eliminarlo Y dejar A este en casa Aunque bueno La verdad es que A ver No, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Se me ha ocurrido otra cosa Le vamos a Quitar el Silenciador avanzado Le vamos a quitar todo Porque no le voy a llevar Voy a llevar otro ninja Voy a llevar otro ninja A ver Venga, sí A Praida Eso es Otro ninja ¿Por qué? Pues porque así Vamos a infiltrarnos Y hasta ver el objetivo Y que él lo elimine Desde la lejanía ¿Vale? Vamos a ponerle otro subfusil Granada cegadora Está bien Oh, ya tenemos el conector craneal Bueno, esta misión No es para hacer eso No es para hacer eso Esta misión No es para ello Carga hueca No nos hace falta Sale Conectamos vida Necesitamos resistencia Eh Si les pongo silenciadores A ver Cuanto tengo De infiltración Estoy por debajo Del cien por cien Bueno No me hace falta Vamos a hacer un cien Y poco por cien Eh Vamos a ponerle A tiro fijo El arma nueva ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba este arma? Carisma Carisma Vale Vamos a hacer un nuevo carisma Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Autocargador Y culata Y culata avanzada Teníamos una culata Una culata de las buenas ¿No? A ver ¿Era esta? Sí Era esta Vale Carisma Ahí está Bueno chicos Lo intentamos así ¿Qué opináis? Vamos a poder infiltrarnos Un poquito más del cien por cien Y la idea es Eh Localizar el objetivo con ellos Sin que nos vean Dejar a Ernie Eh bueno A vista de pelotón En la lejanía En algún lugar Que pueda Disparar Y tratar de eliminar Al objetivo Y largarnos Esa es la idea Vamos a intentarlo Operación Corazón Púrpura Esto es lo que hace Longward 2 Que Hace que uses Tu inventiva Para conseguir las misiones Bueno y tenemos ya A punto Esta misión prácticamente Mercado negro Mercado negro Hay cosas nuevas Vamos a seguir escaneando Marilyn Hicks En el refugio de Asia Occidental Tres en ocultación Ahí tenemos a Zan El tío haciendo de asesor Como un campeón Vamos a dejarlo así Relé de energía Operativo Perfecto Bueno ya tenemos La energía Lo cual quiere decir Que podemos Construir ya Aquí Nos hace falta 125 de suministros Vamos a poner Vamos a poner ahí El gremlin Para acelerar eso El campo de pruebas No está construyendo nada Porque no tenemos Para construir nada Bueno esto de estar En la alabanca rota Es un coñazo Bueno y ahí estamos 140% Piratear ordenador Escondido de la resistencia Datos Datos Hemos descubierto Una pista potencial Sobre las actividades De Adven Deberíamos investigarla Pues eso vamos a hacer Pero será ya En el próximo vídeo Gracias por acompañarme Amigos Espero que hayáis disfrutado De esta Pedazo de misión Que hemos tenido hoy Y espero que volváis Para el día siguiente Para el próximo vídeo Para la operación Disyuntor mortal Hasta pronto